Hola, en videos anteriores aprendimos a cómo configurar los productos o servicios que usted va a facturar en Salud Tools, así como los datos generales de la empresa. Ahora, si usted le presta servicios a otras entidades, va a continuar viendo este video. Si por el contrario, usted solamente le presta servicios a pacientes particulares, por favor lo va a saltar. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es crear esta entidad, para la cual nos vamos a ubicar en la opción mano izquierda terceros. Vamos a irnos a la opción nuevo tercero. Vamos a seleccionar si este tercero es una empresa o una persona, para este caso va a ser empresa. Seleccionamos el tipo, si es un cliente, un proveedor, un fabricante, ya sabemos que siempre va a ser cliente. Tipo de cliente, si es una EPS, un asegurador privado u otro. Si usted selecciona EPS o asegurador privado, el sistema le permite asociarlo al histórico que ya tiene creado. En este caso, vamos a buscar la opción de compensar. Seleccionamos. Indicamos el respectivo número de documento, que para este caso sería el NIT, el número, el nombre, que sería compensar, ese A. Vamos a indicar el país, que sería Colombia. Indicamos el departamento, la ciudad, teléfono. Si contamos con más información, podemos completarla, así como por ejemplo el correo electrónico. Para este caso no lo haré. Datos del contacto de facturación. Si son los mismos que acabamos de poner, damos clic en mismos del tercero. Podemos agregar también información del cargo de esta persona o simplemente completamos en información específica del cliente. Indicamos régimen, si no es responsable del IVA o si por el contrario responde sobre el impuesto de ventas en el IVA. Si es exento del IVA, también podemos seleccionar. Si tenemos datos como código de actividad económica y periodo de pago, podemos completarlo. Seleccionamos si aplica alguno de estos impuestos y luego damos clic en la opción de guardar. Una vez tengamos creado nuestro tercero, vamos a ir a configurar el convenio. Menú mano izquierda, opción convenio. Damos clic en la opción nuevo convenio. Seleccionamos el tercero que vamos a asociar a este convenio, que en este caso sería compensar. Nombra el convenio. Si su convenio es el mismo que el tercero, usted debe simplemente extrapolar la información. Si por el contrario es distinto, simplemente sigue completando. En este caso, el convenio que yo voy a crear es para compensar, pero para compensar, subsidiado. Entonces, me indico el respectivo convenio. Perdón, número del contrato. Es información con la que usted ya debe contar. Validez. En este caso, si tiene la información de las fechas, puede indicarse. Yo voy a dejarlo a un año. Cedes, en caso de que aplique y si aplique también a un profesional en específico. Si no, usted simplemente debe dejar esos campos así, vacíos. Luego vamos a vincular los productos o servicios que le vamos a ofrecer a los pacientes de nuestro convenio. En este caso, de compensar, subsidiado. Vamos a seleccionar, en este caso, por ejemplo, la cita de medicina general. Vamos a decir que compensar, subsidiado nos paga por esta consulta 50 mil pesos. Seleccionamos la moneda y seleccionamos si requiere autorización previa. Si no, simplemente le damos clic en Añadir. Y así, continuamos agregando los demás servicios. En este caso, voy a seleccionar el de pediatría. Voy a indicar cuánto me paga por esta consulta de pediatría. La moneda. Y si requiere una autorización previa, le añade. Una vez terminemos de añadir cada uno de los servicios que le ofrecemos, damos clic sobre la opción de guardar. Y así, tenemos la configuración tanto de los terceros y de los convenios. ¡Gracias!